qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros feliz inicio de año para todos mis estimados amigas y amigos pregoneros gracias por seguir sintonizando estos vídeos vamos a empezar de la mejor manera no como xochitl galvez que dijo que iba a cambiar su estrategia como pre campaña y sigue hablando del presidente andrés manuel lópez obrador despotricando en su contra ya le respondió el día de hoy en la conferencia matutina desde tabasco el presidente andrés manuel hoy 2 de enero del año 2024 deje de reírse de la gente pidió xochitl galvez al presidente lópez obrador en una carta que ella misma pues emitió y también lo dijo en este vídeo mis estimados pregoneros este es el fragmento por si no lo habían visto mis estimados pregoneros por si aún estaban con la familia con los amigos festejando este pues término del año 2023 e inicio del 2024 esto es lo que exige xochitl galvez y ya le contestó el presidente pésimo inicio de año para la precandidata del priam en este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio dedíquese a gobernar pero sobre todo deje de reírse de la gente no se burle de las víctimas no criminalice a los jóvenes no actúe como si nada pasara deje de decir que todo está requete bien deje de mentir diciendo que no hay problemas no invente los datos pero sobre todo deje de tomar a broma la seguridad ese es el fragmento del que hizo referencia el día del presidente andrés manuel lópez obrador ahí está la carta que el ministro mismo emitió y subió desde el día de ayer primer día del 2024 pero bueno mis estimados pregoneros así le responde el presidente quieren que el presidente calle como si fuera una momia quieren que yo esté petrificado mejor que se dirijan a los jóvenes y que dejen pues estos absurdos videitos de precampaña toda esta politiquería barata vamos a escucharlo mis estimados pregoneros esto fue lo que respondió a las mentiras de xochitl gálvez y de esta oposición en nuestro país vamos a escuchar en las redes empieza el año la gasolina 28 pesos el litro no saben en nada sincronizado ¿cuánto repitieron eso? yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de tabasco o de su estado ¿dónde está 28 pesos el litro? nada era empezar el año mintiendo todo orquestado a lo mejor es el señor este Quintero y otros que están reclutando para ese propósito porque tienen en las redes gente contratada y robots no me gusta decir bots porque es mejor decir robot se entiende más y tiene más relación con lo artificial bots puede ser alguien este de carne y hueso y un pedazo de pescuezo pero el robot es la gente lo entiende que es una máquina que la mueve que la manipulan que la controlan muchísimo dinero están gastando en eso en bots en robots y estos publicistas son los que le dicen a a sus clientes en esta campaña sobre el presidente son predecibles pero están muy mal ¿por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez que le digan este que vamos a a garantizar el derecho al estudio vamos a entregar más becas pero además cuando termines vas a tener garantizado tu trabajo y va a ser bueno tu salario eso no que el presidente se ríe pues que quieren que yo esté petrificado o así que callen como momia ¿no? que se calle el presidente como si fuese una momia pero es muy interesante o sea nada más por empezando el año a nadie se le puede negar un consejo no 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 lo he visto no 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 pero no yo no sé nada de eso no no este sí pero no 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 Y ahí están sus matraqueros Como Joaquín López Dóriga Respondiendo a través de las redes sociales También Azucena Uresti El presidente ironizó sobre la petición Que le hizo la precandidata Presidencial Xochitl Gálvez Quien le pidió no reír ante la violencia En el país Pues que quieren que yo esté petrificado Que calle como momia Y lo mismo pues lo adjunta En su misma publicación Joaquín López Dóriga Que tal la respuesta de López Obrador Ante sus risas por la violencia Que quieren que yo esté petrificado Que calle como momia No presidente queremos que no se ría de la violencia Ni que calle como momia Como calla ni que esté petrificado Como está ante lo más De 175 mil personas Asesinadas en su gobierno Eso es todo Nada más pero nada menos Los saludo en el año nuevo Les respondió así también Joaquín López Dóriga Mis estimados pregoneros Para que vean mis estimados Como ha estado esta oposición Moralmente derrotada Y la precandidata Dirigiendo toda esta carta A el presidente Andrés Manuel López Obrador No en contra de Claudia Sheinbaum No para pues generar simpatías Adeptos sigue hablando Del presidente Andrés Manuel López Obrador Como lo escucharon en este video Mis estimados pregoneros Ni siquiera mencionó su nombre El presidente Y pues eso obviamente Hace que más se enchile La candidata del prean Xochitl Galvez Que así le contestó a este video Que acaban de ver Vean lo que publicó Xochitl Galvez Enseguidita Que trabaje Que gobierne Que tome su responsabilidad Con seriedad Que reconozca la realidad Y nos brinde seguridad A todos Eso es lo que queremos Todos los mexicanos Así de fácil Responde Xochitl Galvez Llena de coraje Por esta exhibida Que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador Y ella Que pues solita Se muerde la lengua Porque ya había declarado Que su estrategia No sería en contra Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y luego subió este videito Mis estimados pregoneros Ya está visitando Tierras yucatecas Y se volvió A poner estos trajes típicos Mis estimados pregoneros Vean nada más Lo que responde Xochitl La violencia de la palabra Antecede a la violencia De las balas Mi solidaridad Con todos los periodistas Que son atocados Constantemente Desde Palacio Nacional Responde Xochitl Galvez Sube este video Contestándole al presidente Andrés Manuel Señor presidente Apenas se está empezando El año Y usted de nuevo Está atacando a periodistas Libres e independientes Vivimos en uno de los países Más peligrosos Para ejercer la profesión periodística Los ataques Desde la tribuna Más poderosa del país No ayudan A la libertad de prensa Ni protegen La seguridad De los periodistas Mi solidaridad Con todos ellos Quienes son atacados Desde la conferencia Mañanera En especial Con Ciro Gómez Leiva Quien durante este gobierno Fue víctima De un atentado Contra su vida La violencia De las palabras Antecede La violencia De las balas Presidente ¿Por qué no enfocarse En los temas Que preocupan a la gente? ¿Por qué no dicen Nada del dramático Caso de 31 migrantes Secuestrados En Tamaulipas? De los 14 desaparecidos En Tezcapilla Estado de México O de los 12 secuestrados En Taxco Guerrero Hay que trabajar Por la seguridad De los mexicanos No distraerse Con fobias Y enojos Lo invito A decir siempre La verdad En sus propósitos De año nuevo Vamos a trabajar Por México Los mexicanos Merecen más ¿Por qué no mejor Deja de hablar Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y se enfoca En su pre-campaña En disfrazar Lo que ella luego dice Que pues no puede hacer Porque No puede dar propuestas Que es ilegal Y demás Pero bueno Mis estimados Perdoneros Si no habla Del presidente Andrés Manuel López Obrador Xochitl Galvez Pues ni siquiera Existiría Mis estimados Amigas y amigos Perdoneros Y ahí está Marco Cortés Y la misma Xochitl Inventando todo este tema Del aumento Del gasolinazo De este primero De enero Mis estimados Perdoneros Y al día de hoy Diciendo que ya llegó El litro De gasolina En 28 pesos Ni más Ni menos Tanto la regular O magna Como la premium Mis estimados Perdoneros Que subió Hasta 28 Y 29 pesos Dice Marco Cortés Y también Xochitl Galvez Y aquí Se los vamos a mostrar Porque ella también Hasta lo publica Vean Vean nada más A Xochitl Galvez Y todas estas mentiras Por eso el presidente Empezó a responder A todo esto Que dicen Ya dejen de enfocarse En mí Y a mentir Con todos estos temas De supuestos Gasolinazos Y demás Por eso Tundió a Xochitl Galvez Diciéndole A mí no me vas a decir Que me calle Prácticamente O que no me ría No voy a estar Petrificado Ustedes disfrazan A conveniencia Lo que quieran Que pues Para generar Adeptos Simpatías Con la gente Pero simple y sencillamente La gente Se da cuenta De todo esto Que siempre le quieren Dar la vuelta A estos opositores Para mentir Para calumniar Y desprestigiar Y este es el tema Del gasolinazo De este inicio de año Según Xochitl Galvez Y varios medios De comunicación Que están desinformando Te mintieron Te prometieron El litro de gasolina A 10 Lo recibieron En poco menos de 20 Y hoy lo venden Ya casi llegando A 30 pesos Dice Xochitl Galvez La verdad Es que son unos cínicos Y sinvergüenzas Y aún así Insisten En el que en precio No ha subido Cínicos Tiraron el presupuesto En una refinería Que no refina Y ahora te sacan Dinero de tu bolsillo Como con un gasolinazo Nuevo Tú mereces más Mereces un gobierno Que te hable Con la verdad Y que maneje bien El presupuesto De el pueblo Pues bueno Mis estimados prononeros La gasolina Pues no cuesta Ni 28 Ni 29 pesos Ni mucho menos 30 Pero bueno Las noticias falsas Empieza con las fake news Xochitl Galvez Y tirando A la presidenta Andrés Manuel López Obrador Pésimo inicio de año Y de precampaña De este 2024 Pero bueno Nunca va a dejar De ser una cínica Sin vergüenza Pues ahí están Mis estimados pregoneros Hasta aquí Esta videoinformación Que les traigo Por el momento Por eso el presidente Pues su pecho Nos bodega No se calla Y siempre Dice Y responde Tiene este derecho De réplica A lo que luego Ellos dicen Que son ataques A la libertad de expresión Nos vemos Hasta la próxima Mis estimados pregoneros Si la información Les gustó Ayúdanos con esa manita arriba Con ese poderosísimo like Y compartan Compartan la información Y compartan la información Y compartan la información